Casas en Kencora Estas son las casas de Kencora de tres cuartos, dos baños, garaje doble construidas en un cuarto de acre Estas casas costaron 350 mil, 400 mil dólares y ahora están vendiendo en 60, 70, 80, 90 mil dólares Son casas reposadidas por los bancos que los bancos se los quitaron a los dueños que pagaron 300 mil dólares por estas casas y ahora los bancos los están vendiendo en 90, 100 mil dólares Por eso es el momento de comprar una casa por los precios tan baratos que hay Estas casas son casas muy nuevas Son casas construidas hace apenas 4 o 5 años Todas las casas son 3, 2, 2 Todas las casas tienen un cuarto de acre Todas las casas tienen garaje doble Todas las casas, las brindas casas Son construidas hace 5 o 6 años Son por el cielo Por eso este es el momento De usted poder comprarse una casa Porque los precios Están super baratos Están super baratos Hacer una casa en este momento en Cape Coral vale 200 mil dólares Usted la consigue Por menos de la mitad Si usted quiere comprar casa en Cape Coral En Cape Coral Llame a Sergio Jaramillo 239 645 6017 Comprese una casa En la Florida Donde nunca hace frío Este es el mejor sitio para comprar casa Por la seguridad Por la tranquilidad Y por los precios Son los precios Son los precios más baratos En 100 años En una casa En los Estados Unidos Y son los intereses más bajos En 50 años Nadie Ha comprado una casa Con intereses más baratos Que la que usted compra ahora Le podemos vender con inversionista privado Le podemos vender Con un banco O le podemos vender O le podemos vender Esos son los tres tipos de ventas De casas Ya menos Ningún compromiso Y ayudamos A buscar un financiamiento Y a buscar la casa La casa de sus sueños La casa de su familia La casa de sus hijos Sergio Jaramillo 239 645 60 60 17 El mejor momento Para comprar Casa En la Florida Un préstamo de 100 mil pesos Queda pagando 600 700 dólares Más tarde Seguro Queda pagando 900 dólares O sea En este momento Es casi lo mismo Comentar Que comprar Ahora El mismo taso Queda pagando En este momento Más tarde En este momento X Aguantar Las Unas 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 Unas